No vino vídeo de esta serie post-fundial 2022 de puzles y en esta ocasión voy a hablar de unas estratagemas que no tienen que ver con poner piezas que se produjeron en la prueba por equipos y que creo que son súper interesantes y también marca un camino a seguir en el futuro porque tienen muchísimo que ver con ese otro puzleo de velocidad y digamos que también entre comillas lo que llamábamos antes en la gramática parda a la hora de presentarse a exámenes universitarios o a los que exámenes en el colegio. Allá vamos. ¿Por qué no se puede hacer un puzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que ha hecho en mi vida. Como sabéis en la prueba por equipos pues no hubo fase clasificatoria simplemente se tildó que era una prueba de exhibición en la cual se tenían que montar dos puzles de mil piezas a contrarreloj en tres horas y simplemente pues vamos que ganase esa tanda pues se llevase un premio honorífico digamos que haber estado ahí pero que realmente como no había ninguna clasificación necesaria porque los inscritos no habían superado a las plazas que dan derecho a la final pues entonces se tomó como un divertimento y en base a ese divertimento pues varios equipos y además esto me consta porque porque lo luego lo vi confirmado varios equipos hicieron unos experimentos hicieron unos experimentos y creo que tres la verdad que se llevaron el gato al agua tres de los experimentos. El primero hubo equipos que escogieron deliberadamente los puzles más complicados para ponerse a prueba de cara a la prueba final. Esto que puede ocasionar bueno puede ocasionar que evidentemente quedarse por detrás clasificados de otros equipos que cogieron los puzles más fáciles pero también en contraprestación pues tenían ya un bagaje ya montado de dificultad ya estaban acostumbrados a superar muros desde la prueba anterior y la prueba del día siguiente en los cuales tocó el bicharraco de 1500 piezas con ese cielo gradiente que al final no lo fue del puente de brooklyn pues ya estaban acostumbrados después del entrenamiento previo el día anterior a lidiar con un puzzle de esas características y por lo tanto ya iban bien encaminados. Algunos equipos escogieron esta estratagema y desde luego le fueron muy bien en la final recordemos que hubo un puzzle de unos botones de colores que parece un gradiente pero mucho ojo con estos puzzles que son unos gradientes engañosos y luego son más difíciles que el carajo o sea porque en la propia franja de colores aunque se puede dividir en colores fácilmente luego cada franja de color es muy poco clasificable hay mucho engrudo mucho mortero no es como ir montando un color y ya está no no hay mucho tema por ahí es que ni siquiera se puede clasificar bien por forma así que hubo equipos que deliberadamente escogieron los puzzles más complicados también para despistar en la clasificación final luego también llegó a mis oídos que hubo algún equipo que deliberadamente también no sé si se dejó ir pero escogió los puzzles más complicados porque habían calculado que si eran primeros del ranking para la prueba final según clasificación es evidente que según la clasificación en la prueba de exhibición que en teoría iba a ser clasificatoria pero fue de exhibición pues claro ahí sí que por orden de puestos se va ordenando según mesa y da la casualidad que la mesa primera estaba al lado del público y digamos que la mesa cuarto quinta y sexta está en medio de todo el escenario de todo el recinto de juego y con poca influencia por parte del público y también con una buena visión periférica de todo lo que sucede alrededor una buena visión periférica de todo lo que sucede alrededor y aparte espacio suficiente en uno de los lados como para poder moverse con libertad es decir no deje hace dejarse caer en la clasificación hacia las mesas 11 y 20 porque ahí sí que estás rodeada de mesas y hay poca y hay bastante menos movilidad que si tuviese una mesa de la primera fila en las cuales tienen libros libres prácticamente un pasillo y claro hubo algún equipo que debidamente quiso quedar entre los 4 5 y 6 primeros clasificados no los primeros clasificados para poder estar en medio de todo el recinto y poder tener una buena visión periférica y luego finalmente está el tema de que también tanto un sistema como otro pues también persiguen la el objetivo de despistar en el estado de forma y esto esto lo comparo yo en el fútbol cuando por ejemplo en un mundial pues a lo mejor un equipo pues resulta que hace una primera fase previa bastante justilla esto es una táctica que siempre hacía la selección italiana ahora ya no pero antes en los mundiales la selección italiana era típica que siempre se clasificaba de milagro para la fase final y luego la fase final es cuando metía el martillo y se cargaba todo lo que hubiese por delante eso es así por lo tanto pero ellos estaban acostumbrados a eso ya sabían que ese era su papel que los dos o tres primeros partidos era para coger calor una cosa muy peligrosa pero claro tienen confianza en sí mismos y es un sistema de juego por lo mismo con los puzzles por lo mismo con los puzzles pues estar infra utilizándose con el fin de pues probarse por una prueba más difícil con unos puzzles difíciles o directamente no poner todo lo mejor en sí mismos para quedar clasificados en un determinado ámbito o geográfico de poder dominar mejor el ámbito el terreno de juego como estábamos hablando antes pues claro también tiene la costa de prestación de que igual al final te queda el gustillo de que no podía hacer nada más la gente se va a pensar que no estamos en forma y claro te obligas ya a darlo todo al final con una obligación de imán moral de darlo todo al final pero bueno esto también se tiene que manejar psicológicamente por los equipos y vemos con los resultados en las pruebas finales que evidentemente que fue bien esta táctica que los equipos que utilizaron estas tácticas a todos les fue bien así que yo creo que estos son tres ejemplos estos son tres ejemplos de que hay algo más que montar piezas y es la estrategia estábamos hablando en otro vídeo de que si era importante coger un puzzle por encima de otros siempre en la fase final fue súper importante haber escogido el puzzle de mil piezas antes que el bicharraco de 1500 y eso desde luego desvirtuó no que desvirtuase sino afectó de lleno en toda la clasificación final que en muchos casos no tuvo nada que ver con la clasificación previa bueno aquí estamos hablando ya de estas estratagemas de intentar situarse en una parte determinada del recinto de juego para mirar mejor cómo van las otras mesas intentar escoger los puzzles más difíciles para tener un ya un cierto bagaje un calentamiento a una prueba que se presume va a ser dura la del domingo luego igual le salía mal igual igual los puzzles del domingo eran eran fáciles también y esto no hubiera servido de nada pero hay siempre que estar jugando por ahí o bien intentar entre comillas engañar a los contrarios haciendo creer que no estás en buena forma para luego pegarles el palo a la final así que yo creo que estos tres sistemas están muy bien realmente están muy bien estoy seguro que a medida que vayan posando los mundiales a medida que vaya habiendo más pruebas la inventiva aumentará y esto fantástico a la hora de enriquecer la competición de speed battling esto es fantástico y yo no puedo concaturarme que haya gente tan creativa y que tenga todas estas ideas además ideas puestas sobre la marcha que no creo que se hubieran pensado con detenimiento atrás porque uno puede pensar muchas cosas en las pruebas previas mucho en los días previos o incluso en los meses previos pero es el rush de la competición lo que te da a veces la creatividad máxima y lo que te hace encenderte la bombilla sólo cuando estás ante el peligro es cuando reentan lo mejor de ti y responde con tus mejores armas un abrazo todos seguimos aprendiendo si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas suscribirte a mi canal alejandro arias puzzle para saber cuándo publicó nuevo material compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales saber que publicado el libro la fiesta del puzzle donde te ayudo a descubrir trucos de armado todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos